y estamos de regreso con este reporte especial para usted dando seguimiento a esta marcha que inició frente al Paganinfo de la Universidad de Guadalajara a eso y justamente muy puntual de las dieciocho horas recorrió todo lo que es la avenida Vallarta hasta llegar a la avenida Chapultepec en un lapso de aproximadamente treinta minutos y ya se encuentran ubicados justo en la glorieta de los niños héroes se han dado hasta ahora dos participaciones la de Javier Armenta presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y justo una de las lideresas de esta organización de padres y madres de familia que están precisamente atendiendo el tema de los desaparecidos vamos justo hasta ese sitio con mi compañía Celia Niño para que nos dé más detalles adelante Celia un privilegio aunque algunos de ustedes me interpreten así decimos que estoy viva gracias la representante de familias unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco y es un comunicado que tiene eco a nivel nacional está elaborado por las familias de todas las víctimas de desaparición forzada en todo el país en todo México y anuncia justamente que con el inicio de la marcha del día de hoy pues se comienzan unas marchas que se van a realizar el día 5 de cada mes en toda la república mexicana con un como a manera de un mensaje bastante claro de el hartazgo que existe de la pasividad y la ineficiencia de las comisiones de búsqueda a lo largo de la república mexicana y también pues por la constante crecida de víctimas de desaparición forzada y de asesinatos que son luego encontrados los cuerpos en fosas clandestinas tal como ocurrió con José Francisco Villa Tomás el estudiante de la Universidad de Guadalajara que en parte también convoca y moviliza esta manifestación esta tarde aquí en Guadalajara vamos a platicar unos momentos con algunas de las madres de familia que tienen el dolor latente de estar buscando a sus hijos desde hace años aquí a mis espaldas se encuentra una señora que está buscando a Rafael Rivera desaparecido desde 2018 señora buenas tardes han pasado dos años y nada de noticias de su hijo es mi hermano su hermano nada no se nada muertas en vida muertas en vida que nos escuche por favor que nos haga caso que se pongan un poquito en nuestro lugar que sepan que este dolor que uno está viviendo no se lo desea nadie que nos ayuden que nos ayuden convocan a marchas mensuales señora usted por supuesto estará caminando codo a codo con las demás madres y hermanas que buscan a sus familiares desaparecidos y yo siempre voy a estar con todas mis hermanas de funger a mi siempre me han ayudado ellas siempre me han ayudado yo me siento fuerte con ellas y no las voy a dejar hasta encontrarlos muchas gracias señora muy amable Víctor pues como puedes darte cuenta aquí los testimonios son desgarradores son desafortunados nadie quiere dejar de tener noticias de sus seres amados de un día para otro y es el sentimiento que está generalizado esta tarde en la glorieta de las y los desaparecidos el mensaje es claro no van a parar hasta que el estado de resultados en la búsqueda de todos los que nos hacen falta en Jalisco regrese contigo gracias Celia bueno ahí está el reporte y efectivamente las desapariciones no se pueden hacer algo normal regresamos dentro de media hora con un último reporte de esto y le recuerdo la historia completa a partir de las 8 de la noche en señal informativa señal especial